Y te muestro el calzado ahora maravilloso, maravilloso, me encantan estas propuestas de estilo calzado desde las parejas. Un beso muy grande a Mariana, a Marcela, bueno, a estas hermanas que tienen un buen gusto, excelente a la hora de elegir diseños. Para las parejas y para toda la zona, la gente de Cañada que pregunta, ¿este calzado es divino y que se acerca a la localidad de las parejas? Porque en realidad encontramos este negocio que es estilo calzado, que es osada, billutería, accesorios, donde ustedes encuentran lo que ven en todas las revistas de moda, en las revistas de espectáculo, como se visten por ahí los famosos. Y decís, esos modelos acá no hay, sí, acá hay, en las parejas ustedes lo encuentran en estilos calzados. Miren qué divino esta sandalia en negro y animal print, con tiras muy importantes, muy personales, espectaculares. La billú también, acorde con este vestido negro. Mariana eligió pulseras, un sinfín de pulseras, con piedras, con strass, cuero, esta melange de materiales y de texturas que queda tan bien, que es tan libre, ¿no? Y como es la moda de este año, espectacular. Miren los aros, ahí, sumamente importantes. Posibilidades de osada y, por supuesto, estilo en calzado. Y este otro que me encantó, Mari, también, ella me manda para que elija y sabe que me los pongo todos. Este con detalles en color rojo, igual que los accesorios. Miren lo que es este zapato, divino, estilo calzados en mis pies, a mis pies. Y en accesorios, osadas, realmente divinas. Todo esto en una esquina espectacular de la localidad de las parejas, con el mejor asesoramiento y atención. Un beso a las tres chicas, a las tres diosas de ahí, que están siempre muy atentas con cada requerimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!